La Laguna de Maya Esta es la Laguna de Maya, una de las tantas que existen en Cuba, la mayor de las islas del Caribe. Pero, ¿qué hace a este lugar tan especial? La Laguna de Maya Laguna de Maya es un paraíso oculto por el mangle a las puertas de la ciudad. Con poco más de 400 hectáreas y a tan solo 22 kilómetros del reconocido balneario de Varadero, constituye un refugio donde han aprendido a convivir una gran variedad de animales. Sus lagunas son el soporte fundamental de la vida en este lugar. Todo gira en torno a ellas. Drenan hacia el mar por varios canales que se intercomunican. Cuando las mareas suben, este proceso se invierte. Un intercambio que resulta favorable principalmente para los habitantes del lugar. Con abundante luz, 12 horas diarias cada día del año y las lluvias en los meses de verano, la vegetación ha encontrado aquí condiciones favorables para existir. El mangle se ha establecido por años como monarca absoluto de la laguna. Con alturas hasta de 12 metros, son el techo del pantano. Sus ramas absorben la mayor cantidad de iluminación y tan solo un 10% logra llegar al suelo. Para los menos agraciados, esta situación se convierte en una carrera por la vida. Unos pocos rayos de sol pueden ser la diferencia entre sobrevivir o perecer. Pero esto es la vida, un ciclo en constante movimiento. En ocasiones, la caída de uno es la ventaja de otros. Las termitas saben aprovechar esta situación. Crean sus colonias en troncos secos de mangle. Los entramados de raíces constituyen una real autopista, permitiéndoles desplazarse y ganar nuevos espacios para establecer otras colonias. No muy lejos, otra batalla se libra. En febrero, grandes colonias de pequeños cangrejos se han apoderado de las zonas bajas. Cuando se vive en grandes grupos, sobrevivir puede convertirse en una tarea difícil. Para algunos, es más fácil lograrlo por la fuerza. Pese a la constante rivalidad, la comunidad sobrevive en una relativa armonía. El suelo fangoso provee suficiente alimento para todos. Pero este número tan elevado es un problema. Tantos cangrejos juntos es un atractivo para otros habitantes del pantano. Tan pequeños son presa fácil. En la época de seca, muchos charcos no se vacían. La incertidumbre prevalece. Pero con las primeras aguas de mayo regresan las esperanzas. Y regresan las esperanzas. Los primeros en llegar al estanque son algunas cachiporras. Los primeros en llegar al estanque son algunas cachiporras. Luego, el resto de la familia se les une. pero no son los únicos. Los otros Otros también desean compartir el alimento. La cena la componen pequeños peces y algunos cangrejos. Pero estos no son fáciles de capturar. Algunos han perfeccionado su técnica convirtiéndola en todo un arte. Para los harapicos, las primeras horas son para el aseo. Una oportunidad para hacer vida social. Aprovechen el calor de la mañana para contrarrestar la frialdad del sereno. Luego de un rato, listos para lo más importante, alimentarse. Algunos no parecen saciarse nunca. sonidos productos Las tranquilas aguas de Maya proveen un santuario a estos animales. Suficiente comida y agua para todos. La ausencia de grandes depredadores en esta gran isla les brinda cierta seguridad. Solo hay algo por lo que preocuparse, el hombre. Música 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 Música